Mi nombre es José Bustos, soy especialista de productos en equipos activos en Steck Limitada. Tenemos aproximadamente dos años trabajando con nuestro partner Dahua Technology, vendiendo lo que es las soluciones SMB para Business to Business, y la idea de esta relación es ir avanzándola cada día más para poder ofrecer todo el portafolio disponible de la marca. ¿Qué es una cámara full color? La cámara full color de Dahua Technology es aquella que nos permite obtener imágenes a color con detalles vívidos durante las 24 horas, los 7 días a la semana. ¿Por qué cree que elegimos cámaras full color en videovigilancia? La ventaja de elegir full color en videovigilancia es que esta tecnología nos permite obtener detalles como por ejemplo el color de la ropa o los atributos de un vehículo, que a diferencia de la tecnología IR normal, nos muestra en condiciones de poca luz imágenes a full color. ¿Qué tipo de grabadora necesita para poder utilizar full color? La ventaja de full color es que estas cámaras pueden ser utilizadas en cualquier grabadora ya que la tecnología es a través del hardware, es decir, la cámara es la que cuenta con la tecnología full color. ¿En qué escenarios cree que podría aplicar la tecnología full color y cuáles son sus beneficios? La tecnología full color es muy versátil, lo que nos permite instalarlas en cualquier tipo de escenario. Por ejemplo, interior de comercios a la hora de cierre, estacionamientos subterráneos o patios de casa con poca luminosidad. El beneficio de esta tecnología es que podemos observar situaciones como robo o intrusión en el momento que ocurran a full color. Adicionalmente, la tecnología full color más SMD Plus de Dashboard Technology nos permite a través de la inteligencia artificial poder realizar búsquedas rápidas de objetivos como humanos o vehículos y adicionalmente configurar el cuidado, por ejemplo, de un perímetro. ¿Qué es la grabadora Cooper Eye? Hoy en día, la inteligencia artificial se ha vuelto más utilizada. De hecho, es una ventaja de este sistema que están buscando cada día más. Desafortunadamente, el costo de esto es muy alto. Es por esto que Dashboard Technology nos trae la línea Cooper Eye, que es una tecnología que tiene la ventaja de contar con inteligencia artificial a un costo accesible. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de Cooper Eye? Cooper Eye tiene cuatro aspectos que destacan. SMD Plus, vínculo de disuasión activa, armado y desarmado con un clic y codificación AI. ¿Qué es SMD Plus? SMD Plus es una tecnología que permite diferenciar entre humanos y vehículos. ¿Qué significa esto? A nivel de tecnología, es inteligencia artificial que trae como beneficio reducir las falsas alarmas. ¿Cuáles son los beneficios de SMD Plus? Los beneficios de SMD Plus es que no genera falsas alarmas. Adicionalmente, nos permite realizar la búsqueda específica de sucesos anteriores. También podemos configurar cuadros de alarma. ¿Qué significa esto? Donde necesitemos un mayor interés, podemos configurarlo como lo necesitemos. Y adicionalmente, podemos configurar la alarma de la aplicación a través de DMSS. ¿Cómo configurar SMD Plus? La ventaja de la tecnología SMD Plus es que viene por defecto configurada o activa en el XBR Cooper Eye. ¿Cómo usar el armado y desarmado con un clic? El armado y desarmado con un clic es una de las ventajas de la tecnología SMD Plus. ¿Por qué? Porque está dirigido al usuario final. Es decir, está pensado en aquella persona que tiene la necesidad de activar o desactivar las alarmas a través de la aplicación. ¿Qué es la personalización del tono de alarma? La personalización del tono de alarma es la ventaja que tiene SMD Plus para poder personalizar tanto los sonidos o la voz que necesitamos que tenga la alarma. Y esto lo podemos hacer a través de la aplicación DMSS. ¿En qué consiste la función de codificación AI y cuáles son los beneficios? Los beneficios de la codificación AI y básicamente qué es, es que me permite guardar flujos de ancho de banda y almacenamiento. ¿Qué significa esto? Que puedo ahorrar hasta un 50% tanto en ancho de banda como en almacenamiento. Un 50% más de lo que era la tecnología H.265. Adicionalmente, como beneficio, es que cuenta con un sistema estable ya que funciona a través de CBR, manteniendo un ancho de banda fijo, lo que garantiza la estabilidad del sistema. Adicionalmente, CBR a través de la IA no pierde la compatibilidad de decodificación para integrarlo con diferentes plataformas, por ejemplo, de terceros. ¿Cuáles son los escenarios recomendados para aplicar Cooper Eye? Cooper Eye puede ser aplicada en distintos escenarios. Los recomendados son todos aquellos que tengan flujo de personas, como almacenes, malls, estacionamientos, museos, casinos. ¿Por qué? La ventaja de esta tecnología nos permite buscar rápidamente grabaciones de sucesos a través de la utilización de la inteligencia artificial junto con las ventajas de la línea Cooper Eye. ¿Por qué adquirir Cooper Eye? Cooper Eye es una tecnología de Dajwa Technology que nos permite tener diferentes ventajas. Como por ejemplo, la utilización de inteligencia artificial que nos va a permitir buscar grabaciones rápidamente. También podemos detectar y reconocer entre personas y vehículos con esto evitando lo que son falsas alarmas. Adicionalmente, nos permite configurar y personalizar a través de la aplicación. Es por esto que los invito a revisar la nueva tecnología Cooper Eye de Dajwa Technology. Hola allí.